Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal. ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos ya una vez más a su canal. ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este youtuber que se llama Christoph. Y bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones. Estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Recuerden que este es su canal, ustedes me dicen a qué youtuber quieren que traigamos aquí para analizar su canal. Y bueno, en esta ocasión le tocó el turno a Christoph. Y bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones. Estoy sumamente agradecido con ustedes. Perdón por repetirlo continuamente, pero es la verdad. Y bueno, en esta ocasión este youtuber tiene 473 mil suscriptores, más una suscripción de mi canal. Y bueno, los invito a que si no conocen este canal, vayan, lo visiten y bueno, se suscriban y vean sus videos. La verdad que están sumamente interesantes. Vamos a comenzar aquí con el análisis. Recuerda que en este canal no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito, sino te digo el por qué gana tal cantidad. Recuerda que este análisis se divide principalmente en cuatro partes. La primera de ellas vamos a ver qué tan activo está analizando sus 10 videos más recientes. Entonces, posteriormente vamos a ver cómo comenzó analizando sus 10 primeros videos. Posteriormente, cuáles son sus 10 videos más populares. Y bueno, finalmente hacer un cálculo para conocer un aproximado de cuánto está ganando al día de hoy este youtuber. Y bueno, vamos a comenzar aquí con el análisis sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal. Que me dejen algún comentario, alguna recomendación. Y bueno, sobre todo que activen la campanita de notificaciones. Y bueno, también les hago una cordial invitación a que me busquen en Instagram y en Facebook. Me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito. Aquí podemos apreciar que este youtuber, su video más reciente, lo acaba de subir apenas hace 18 horas. Y ya tiene más de 32 mil visualizaciones. Se llama Strambótica. Su segundo video más reciente se llama La Película, La Casa de las Flores, con más de 111 mil reproducciones. Este otro con más de 81 mil visualizaciones hace dos días. Otra del montón, con más de 141 mil visualizaciones hace cinco días. Espectacular, con más de 76 mil hace una semana. Los chinos copian Aladdín con más de 96 mil. Otra cosa que no debería de hacer Netflix, con más de 156 mil. Este otro con más de 67 mil. Cinco plots de Netflix, con más de 57 mil. Exorcismo en el séptimo día, perdón, con más de 134 mil. Y bueno, este es en relación a sus 10 videos más recientes. Ahora vamos a conocer cómo comenzó este canal. Y bueno, comenzó hace cinco años. Su primer video tiene más de 25 mil visualizaciones, ya casi 26 mil. Su segundo video lo subió también hace cinco años. Se llama Bienvenidos, con más de 90 mil. Este de Sex and the City, con más de 18 mil. Qué pena tu vida, con más de 57 mil. ¿Por qué cambió el canal, con más de 67 mil? Peores películas mexicanas, con más de 81 mil. Estrenos Estación Zombie, con más de 52 mil. Qué frase de película te ha impactado, con más de 56 mil. ¿Por qué siempre salen los mismos actores, con más de 46 mil? Y este otro con 13 mil visualizaciones. Y bueno, es así como comenzó este canal. Y bueno, este youtuber. Ahora vamos a ver cuáles son sus videos más populares. Y bueno, al mismo tiempo conocer cuánto tiempo tienen. Y bueno, su primer, o más bien su video con más visualizaciones. Se llama Mejores películas mexicanas, con 1.3 millones de visualizaciones hace tres años. Milagro en la celda 7, con 1.1 millón de visualizaciones hace un año. Todo mal, con 887 mil visualizaciones hace tres años. Coco, con más de 879 mil. Super Eóricos, con más de 854 mil hace cinco meses. Mejores películas mexicanas de la década, con más de 751 mil. Todo mal, Cindy La Regia, con más de 698 mil. Siete cosas que no sabías de Matando Cabos, con 651 mil. Hablemos de Mulan, con 636 mil. Y cuando Netflix hace bien las cosas, con más de 600 mil visualizaciones. Y bueno, esto es un análisis rápido de este youtuber. Ahora vamos a conocer cuál es la información que nos muestra el portal de Social Break. Bueno, aquí como podemos apreciar, mis queridos youtuberos. Él, al día de hoy, tiene 917 videos en su canal. Tiene más de 473 mil suscriptores. Y bueno, aquí nuevamente les hago una cordial invitación a que se suscriban al canal de Christoph. La verdad que es un canal sumamente interesante. Tiene más de 127 mil visualizaciones. Perdón, el país donde se creó el canal es en México. El tipo de canal es entretenimiento. Se creó el 11 de enero del 2015. Y también aquí podemos apreciar que se encuentra en el ranking 1508 en México. Y tiene al día de hoy 4 mil suscriptores en los últimos 30 días. Aunque ha bajado el 42.9%. Y bueno, aquí en relación al número de visualizaciones. Al día de hoy tiene 2.9 millones de visualizaciones. Aunque ha bajado el 18.7%. Lo cual quiere decir que normalmente el número de visualizaciones rebasa los 3 millones en un solo mes. Y bueno, vamos a hacer el cálculo, mis queridos youtuberos. Sin antes invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal. Que me dejen algún comentario. Alguna recomendación. Y sobre todo que activen la campanita de notificaciones. Y bueno, también que me busquen en Instagram y en Facebook. Como cuánto gana mi youtuber favorito. Vamos a hacer el cálculo. Y sin antes recordarles que la información que yo les muestro en relación al cálculo. Mis queridos youtuberos. Es mera especulación. Y bueno, yo ya ingresé el número de visualizaciones. Que este youtuber ha obtenido en los últimos 30 días. Que en esta ocasión son 2 millones 931 mil visualizaciones. Este número lo vamos a dividir entre mil mis queridos amigos. Recuerden que YouTube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones. Es por ello que lo tenemos que dividir entre mil. Y bueno, ahora este número que nos resultó que son 2 mil 931. Lo vamos a dividir nuevamente. Pero ahora entre dos. Tomando en consideración que probablemente solamente la mitad de sus videos estén monetizados. O que bien que yo como usuario solamente vea la mitad del video. O bien la mitad de los anuncios que este youtuber le coloca en cada uno de sus videos. Es por ello que se divide entre dos. Y bueno, este número que nos dio que son mil 465. Lo vamos a multiplicar por el CPM. Y bueno, les recuerdo mis queridos youtuberos. Que el CPM es lo que YouTube le paga a cada creador de contenido. Por cada mil visualizaciones. Y va a depender mucho del tipo de contenido en donde se haya creado el canal. Donde estén viendo los videos. Y que tan atractivo sea el canal y los videos para los anunciantes. Teniendo en consideración los puntos anteriores. Probablemente el CPM de este youtuber ronde los 4 dólares. Es por ello que lo vamos a multiplicar por 4. Y bueno, también aprovecho para comentarles que el CPM, mis queridos youtuberos. Es un dato que se está moviendo diariamente. Por ejemplo, puede que su CPM del día de hoy sea 4 o bien el de mañana sea 4.5 o bien 3.5. Es decir, que es un dato que es dinámico y se está actualizando diariamente. Y bueno, le voy a dar igual. Bueno, según mis cálculos, él estaría ganando alrededor de 5 mil 862 dólares. Por tener 2.9 millones de visualizaciones. Y bueno, también aquí aprovecho para comentarles, mis queridos youtuberos. Que los ingresos de cada creador de contenido, al menos en YouTube, están directamente relacionados con el número de visualizaciones. Y no con el número de suscriptores. Lo cual quiere decir que a mayores vistas, mayores ingresos. Y a menores vistas, menores ingresos. Pero bueno, vamos a hacer esta validación, mis queridos amigos. Vamos a validar que este número se encuentre dentro de estos dos valores. Que nos dice Social Blade, que es lo mínimo que puede ganar al mes son 733 dólares. Por tener 2.9 millones de visualizaciones. Pero nunca podrá ganar más de 11 mil 700. Y bueno, aquí como podemos apreciar, este número se encuentra justamente a la mitad del número máximo. Lo cual quiere decir que si dividimos, perdón, 11 mil 700 dólares es justamente la cantidad que nos resultó del cálculo. Lo cual quiere decir que probablemente sea la cantidad que esté ganando este youtuber. O esté muy apegado a su ganancia que tenga por tener 2.9 millones de visualizaciones en los últimos 30 días. Y bueno, los vamos a convertir ahora a pesos mexicanos. Porque les recuerdo que este canal está creado en México. Y es por ello que lo vamos a convertir en pesos mexicanos. Y bueno, en pesos mexicanos, mis queridos youtuberos, serían 116 mil pesos alrededor. Bueno, serían alrededor de 116 mil pesos, perdón. Y bueno, también aquí tenemos que aclarar, mis queridos youtuberos, que este ingreso no está libre de impuestos. Es decir, que cualquier creador de contenido, independientemente en el país que se encuentre, está obligado a pagar sus impuestos. Por ejemplo, el que se encuentra en México tendría que pagar ante el SAT alrededor del 35 por ciento de estos 116 mil pesos. Si fuera la cantidad que él estuviera ganando o bien de la cantidad que él esté ganando, tenemos la obligación como creadores de contenido hacer nuestra declaración de impuestos cada mes o cada tres meses. O cada mes que cada creador de contenido tenga, pues lo quiera, ¿verdad? Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este análisis. Si te gustó, no se te olvide regalarme un like. No se te olvide suscribirte a mi canal, dejarme algún comentario, alguna recomendación. Y bueno, también suscribirte al canal de Christoph. También te invito a que veas cualquier otro de mis videos que tengo al día de hoy. Más de 350 videos disponibles especialmente para ti. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.